El año pasado fue creo que en el mes de marzo, me parece recordar, y este año hemos tenido algún problema porque no estaba todavía la Consejería de Medio Ambiente funcionando con el cambio de gobierno y lo hemos retrasado un poco. Y al final hemos aprovechado que hoy era el Día Mundial de Medio Ambiente para hacer nuestra actividad, nuestras jornadas. Hoy vamos a realizar varias actividades, siempre hacemos limpieza del terreno, hemos lanzado bombas de semillas, que es un invento de los japoneses, consiste en hacer bolas de arcilla con semillas dentro que las protegen de los roedores, de los pájaros, y cuando llueve la arcilla se reblandece y cuando germina es una manera de asegurarse que la semilla va a ser viable. Luego, aparte de eso, pues también vamos a plantar árboles un poquito más grandes que el año pasado, pues también para que vayan adelante. Vamos a poner cajas nidos, en fin, que la actividad ha crecido un poco respecto al año pasado. Claro, además le hemos hecho extensivo a todo el colegio, el año pasado fue solo la secundaria, y este año participa infantil con la bomba de semillas, primaria que tienen que venir ahora, con unos cuadernos de campo que hemos editado, pues para hacer reconocimiento a especies, que vean un poco todo esto. Y luego es secundaria con las cajas nidos, con la repoblación y aparte con la limpieza. Y como arborista, pues colaboro desde hace varios años con el Colegio Acer, en todo el tema de la educación medioambiental. Y este año se ha ampliado mucho, porque llevamos desde principios de curso trabajando juntos, y la verdad es que a mí me alegra mucho, porque han sido los propios alumnos los que demandan cada vez más la actividad. Entonces iniciamos el curso con una charla sobre concienciación medioambiental, el tema de la basuraleza, la problemática del plástico. Continuamos con los más pequeñitos haciendo las bombas de semillas, las cajas nidos con los más mayores, y hoy pues lo culminamos Día Internacional del Medio Ambiente, pues plantando árboles, lanzando las bombas de semillas de los pequeñitos, y colgando las cajas nidos, que para esta campaña ya no van a servir, pero bueno, así los animales se van acostumbrando para el año que viene. Sí, sí, cada vez más. A mí me sorprende gratamente, porque además es que son ellos los que toman la iniciativa muchas veces. Yo me siento empujado, y eso siempre es agradable. Pues la verdad que es un día muy bueno para poder replantar árboles en la zona cercana a la Garza, y una actividad muy educativa, ya que estamos concienciándonos de que tenemos que cuidar el medioambiente, ya que es nuestro futuro y que debemos de mantener limpio todo lo que nos rodea. Hemos limpiado zonas cercanas aquí, y hemos estado, y ahora después vamos a replantar pinos, pinos pequeños, especies autóctonas de la zona, y eso hemos estado haciendo, hemos limpiado la zona. Bueno, la verdad que había bastante basura, pero dentro de lo que esperaba no estaba tan sucio. La verdad que se tendrá que concienciar más, y que todo es nuestro, y que se lo ensuciamos al final, todo no nos va a servir al final, porque se va a ensuciar y no nos va a servir para nada, al final, el medioambiente. ¡Feliz! A ver, los niños de primavera, la eso, si queréis tirar alguna, cogerla y va a tirar.